En plantas como estas se procesa más del 50% de la producción nacional de frutas y hortalizas, cifra que coloca al maule como una potencia alimentaria que requiere impulso para posicionarse a nivel mundial. Para ello, en la Universidad de Talca fue creado el Instituto de Innovación basada en ciencia, cuyo lanzamiento se realizó oficialmente. Hacer frente a desafíos complejos, extraordinariamente complejos, que tienen que ver con modelos de desarrollo, que tienen que ver con brechas que tenemos que cubrir como país en el desarrollo de nuestros propios sectores. Investigación, transferencia tecnológica y además un soporte para las empresas que quieran mejorar sus procesos son solo algunos de los ámbitos que trabajará el Instituto, labor que académicos de renombre valoran. Desde hace ya 7 o 8 años me quedé muy impresionado con la capacidad de Talca de ir organizando este link intermedio entre las empresas y el aparato científico tecnológico. El Instituto funciona desde abril pasado y se enmarca en un convenio de desempeño del Ministerio de Educación, más de 2.600 millones de pesos han sido invertidos. Hay que trascender a la etapa de exportación de servicios de ingeniería. Y servicios de ingeniería implica un vínculo muy fuerte entre la capacidad universitaria y los subcontratistas. Nos plantean un escenario extremadamente exigente al país para los desafíos de la innovación. Y creo que tenemos que recoger el guante. Ese es lo que nos proponemos dentro de este instituto. Lo que se busca, pero también lo que ya se está logrando con el apoyo de científicos senior y postdoctorantes que son parte de este nuevo espacio de investigación de la Universidad de Talca.